Hay peruanos y peruanos Solidario, luchador Y el peruano quiere mucho su país Eso es lo que no se cuenta Y después de 36 años de las acciones Por Dios, por la plata, por la patria Con los jugadores si tenías una sociedad absolutamente deprimida por miles de problemas No en llevar al dinero a jugar al fútbol Estamos ocupados a comprar leche Que no te revente una bomba Lájadas de un cambio y un cambio climático De mirarnos un poco más en las caras Y de recordarnos como colectividad Inhaque se jauhara en la acción del peruano en Rusia Que podía ponerse la palabra peru en la cara Se la ponía, cantaba su himno, llorando No nos olvidó dar vergüenza de decir Somos peruanos El peruano en Rusia El peru El peruano El peruano El peruano El peruano El peruano en Rusia 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 El peruano en Rusia